Si andamos esperando para recibir amor Yo comprendo tu llanto, la vida y el dolor Me han tomado el tiempo para verlos otra vez Cálmase un poquito y recibanme Con los ojos cerrados eres mejor Como vamos a usar la cabeza en el mismo Estoy parado en el medio de la vida Y aquí yo me siento muy bien Aunque me echen, me peguen o me reten Y yo sé que todos son igual a mí El alma, sus ojos, sus manos son igual a mí Y yo sé que todos son igual a mí El alma, sus ojos, sus manos son igual a mí Y yo sé que todos son igual a mí Y yo sé que todos son igual a mí Y yo sé que todos son igual a mí Gracias.